Bien, mi nombre es Guillermo Ortiz, yo estoy encargado de los medios digitales en TA, trabajo en TA, entro en el ejemplo del aprendizaje. También está Alexi, Alexi estuvo ayer en el taller, que estuvo hablando más que nada de la parte del diseño, hoy vamos a ver más que nada la parte de medios digitales con respecto a las evaluaciones formativas, ¿si? Lucas ¿cómo estás? Te conecto el micrófono, bien, están todos, si quieren lo pueden silenciar y si tienen alguna duda, buenas tardes, ¿cómo estás? Pueden hablar, ¿si? La idea de hoy, ¿todos ven en la pantalla de la presentación? Se ve, perfecto. Maxi, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, la idea de hoy, un poco el taller, es ver algunas herramientas que pueden servir al momento de generar las evaluaciones formativas. Yo, más que nada, estuve buscando algunas y la idea es ver algunas, sé que hay más herramientas, pero bueno, más que nada es la más importante, de las que más se usan. Hay más gente conectada, Mariana, ¿qué tal? Bien, entonces, la idea un poco es presentar, yo voy a presentar algunas herramientas que me parece que son interesantes y funciona muy bien al momento de trabajar en evaluaciones formativas, y después la idea es un poco, este, comentar con ustedes, ver si alguno tiene opiniones, este, bueno, escuchar un poco ustedes a ver qué opinan y a ver sus experiencias, ¿si? Buenas tardes, Maxi, perfecto. Bien, entonces, un segundo, me he puesto un cartel que decía grabar este taller, no me he olvidado. Bien, arrancamos. Entonces, como les comentaba, la idea es ver algunas herramientas, la idea es verlo rápido y hablar un poco sobre cada herramienta y después la idea es compartir con ustedes y ver si tienen algunas dudas, consultas, pueden, pueden, si tienen dudas en algún momento pueden hablar, tanto todos tienen el micrófono activado o por el chat, ¿si? Bien, entonces arrancamos. Bien, con respecto a herramientas o soluciones a nivel de software, por ejemplo, una buena herramienta que se está trabajando y que se utilizan muchos es Google Forms, ¿si? Nosotros en UTEC tenemos cuenta de Google, tenemos el Azure Suite, que ahora también vamos a ver ese Azure Suite, en el cual está Google Forms, permite crear formularios online para realizar evaluaciones de contenido, permite Google Forms hacer imágenes, tener videos, y después lo bueno que tiene Google Forms, que genera datos, genera gráficos con datos de aciertos y fallo, o si no, tenés la posibilidad de descargarte una hoja de cálculo en el cual vas a tener todos los datos de la evaluación. Las evaluaciones pueden ser abiertas o pueden ser con nombre y apellido, ¿no? Con usuarios, ¿si? En ese sentido está bastante interesante. Y Google Forms se comparte mediante link, ¿si? Para compartir el Google Forms es mediante un link que se puede enviar por mail o se puede compartir el video de Google Forms, ¿si? Quiero subir de Moodle. Jazmín, buenas tardes, espero que te conecte el micrófono. Recién comenzamos Jazmín. Bien, están todos con el micrófono activado. Bien. A ver, está escribiendo Jazmín, buenas tardes. No, no, tranqui Jazmín, recién comenzamos. Estábamos viendo justo esta herramienta, es Google Forms, para... ¿Estás emitiendo un eco? ¿Estás emitiendo un eco? ¿Estás emitiendo un eco? ¿Estás emitiendo un eco? Si, Jazmín, si podés. Bien, perfecto, gracias. Bien. Entonces, como les comentaba, tenemos esta herramienta, Google Forms. Después, nosotros, por tener cuenta de Utec, ya tenemos incluido el G Suite, en el cual tenemos la parte de Calendar, documentos, hoja de cálculo, presentaciones, el Drive y, obvio que el Mail, ¿si? Con respecto al G Suite, es una herramienta que permite mucho el trabajo colaborativo, tanto colaborativo como individual, se puede trabajar tanto la Numen Drive, o se pueden crear presentaciones, documentos, hoja de cálculos, ¿si? Se puede trabajar tanto online como offline, eso también es interesante, tanto se puede compartir recursos, se puede compartir materiales, se puede elegir a quién compartir cada recurso y cada materiales, también se puede hacer selecciones en ese sentido. Y también, igual al fondo, se comparte mediante el link o mail. También hay una opción que estamos investigando, que todavía no está 100% seguro, el hecho de incrustar en Moodle. Hay algunas opciones en Moodle, en el cual podés incrustar documentos, tipo PDF, en el cual se ve como si fuera un libro interactivo, pero en este caso, lo estamos investigando y estamos viendo. Virginia, ¿cómo estás? Te conecto el micrófono. ¿Si? G Suite es una opción que nosotros tenemos incluido por ser parte de UTEC y que tiene como muchas herramientas, un abanico grande de herramientas que sirven y colaboran al momento de trabajar en evaluaciones formativas, ¿si? Después, vamos a pasar por ejemplo el Cahoot. Cahoot, no sé si lo conocen, es una herramienta que funciona muy bien, permite crear quiz online, en cual los estudiantes pueden participar. Tiene una opción, tiene una opción gratis limitada, el cual al momento de crear cuestionarios, solo te deja, solo permite cuestionarios de multiplicación o verdadero o falso, pero funciona bien y podés agregar en cada pregunta un puntaje, se pueden agregar imágenes y agregar audio en cada pregunta, se puede hacer multiplicación de hasta máximo cuatro opciones. Se puede crear para participar en línea o también se puede agendar, bien, se puede agendar un tiempo límite para realizar el test. O sea, Cahoot tiene la opción de participar en línea al momento y que todos participen y que todos interactúen en el cuestionario, en el test. O también se puede generar de hacer un cuestionario y darle un tiempo límite, por ejemplo, hasta mañana a las tres de la tarde, para que lo puedan realizar cada uno en sus casas. ¿Si? Y bien vayan resolviendo cada participante del cuestionario, te va a ir apareciendo el resultado de cada uno. ¿Si? Y después de la hora pautada, se cierra y nadie puede más participar. ¿Si? Después, el Cahoot genera una tabla de resultados con el listado de puntaje. O también tiene la opción para que se conecte a ver más gente. Pablo Koch y Ricardo. Tiene la opción, no pasa nada Alejandro, ¿cómo andas? ¿Todo bien? El Cahoot tiene la opción de, de cargar también un ojo de cálculo con todos los resultados, para hacer un seguimiento. ¿Si? Aquí están escribiendo, ¿si? Si alguien quiere hablar, tiene una duda, comentar algo, todos tienen activado el micrófono. Bien, en realidad la diferencia con Moodle y Cahoot, la pregunta de Lucas, yo creo que son como dos herramientas diferentes. Cahoot es una herramienta aparte de Moodle, no podemos incrustar Cahoot en Moodle y la herramienta de Moodle seguramente es algo que vea mañana jueves con Bruno, mañana jueves está la tercera parte del taller que va Bruno sobre Moodle y cómo incrustar, y cómo trabajar también en Moodle con las soluciones informativas. Yo creo que la diferencia es que, por lo menos por lo que veo yo para afuera, en Moodle vas a trabajar internamente ahí y si tenés un foro armado creado o ya elementos incorporados, seguís trabajando en la misma herramienta. En Cahoot lo que te va a basar es que vas a generar un contenido, una herramienta externa a Moodle. Se puede generar, se puede hacer, pero al momento de hacerlo vas a salir de Moodle para poder desarrollarlo. Eso hay que ver. La idea con respecto a muchas herramientas es tratar de incluirlo en Moodle y hay otras herramientas en las cuales no podés incluir que tenés que trabajar por fuera. En Cahoot siempre muestra la respuesta, sí. No, ojo, en realidad en Cahoot, ¿a qué te refieres que siempre muestra la respuesta? No, no, perdón, Cahoot no te muestra la respuesta. Cahoot hay muchas consultas. Si quieren da uno y vamos viendo. A ver, Alejandro. Dale, ¿me escuchan? Sí. Hola. Hola, hola. Sí, claro. A ver, cuando decías de que queda por afuera de Moodle, el otro día con un compañero conversábamos también de las encuestas que tiene o pequeños cuestionarios que tiene Adobe y también pasa eso, que es información que está buena pero que queda afuera y que después hay que empezar a ordenarse para ir juntando todo eso que por un lado está acá o puede estar también en Cahoot, puede estar en algún cuestionario de Moodle, pero la diferencia creo que es esa, que todo lo que pasa en Moodle queda en Moodle y esto es algo que está bueno pero saber que está afuera, que después hay que salir a buscar toda esa información. Exactamente, exactamente. Sí, con respecto, bien, perfecto, gracias. Alejandro, ¿no? Sí, Alejandro. Ahora que tengo también el Lucas, que levanto la mano. A ver, Lucas. Rápidamente, la pregunta era más que nada... Lucas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Dale, gracias. La pregunta era más que nada porque más allá que Cahoot ofrece esta herramienta era porque tal vez vos me podés decir, no, Cahoot es mucho más versátil, mucho más rápido, más dinámico. El Moodle para hacer este tipo de preguntas que por ahí la he hecho, lleva su tiempo, es tedioso, hay que tener varias cosas en cuenta, pero algo que dijo Alejandro que está bueno, que no se me había ocurrido, es que queda todo en el Moodle, es verdad. La pregunta iba por ahí. Si Cahoot es más versátil y más dinámico y más rápido para hacer estas preguntas, por ahí conviene inclinarse. Pero era por ahí la pregunta. Gracias. Por favor. Sí, con respecto a Cahoot, yo le voy a mostrar ahora rápido algunas cosas. Con respecto a Cahoot, yo creo que es más rápido... Espere que no puedo ingresar... Es más rápido que... Yo diría que es un poco más rápido que Moodle. Moodle tiene, al momento de hacer encuestas o hacer este cuestionario, tiene como ciertos pasos en el cual tiene que hacer. La diferencia es, como decía bien Alejandro, es que vos en Moodle, al momento de hacer una encuesta, todos los datos y todo el resultado, el listado de resultados del puntaje, te queda en Moodle. Con respecto a Cahoot, no, en Cahoot no podemos incrustar un Cahoot en Moodle. Por ende, al momento de hacer una encuesta encuesta en Cahoot, vas a ir a... Cada persona va a ir a Cahoot, va a hacer la encuesta ahí y los datos, el listado de resultados, lo vas a tener en Cahoot. Después, cada docente, con ese puntaje, que solo lo ve el docente, puede descargarse, como comentaba, puede descargarse una hoja de cálculo, en el cual puede ver el resultado que obtuvieron todos los estudiantes, pero esos resultados, si lo quiere tener también en Moodle, tiene que incluirlo en Moodle después, agregarlo o incluirlo. Pero no va a estar en Moodle ya incluido, esa es la diferencia. Por eso, hay aplicaciones que son externas a Moodle, en el cual, cuando vos trabajas en esa aplicación, lo que generas en esa aplicación, no queda después... Sí, por eso, eso depende de cada docente. Mariana, en su caso, depende de cada docente. Tal vez hay docentes que el resultado después no lo quieren subir a Moodle, que solo necesitan ese resultado para tener una visión global de la encuesta. Pero bueno, y a diferencia un poco de, como comentaba Lucas, del tema de versatilidad y el tema de rapidez, yo creo que Kahoot es como más un juego interactivo, no sé si alguno han participado en Kahoot, te lo muestra diferente, le pone como una musiquita de fondo, es más gráfico, es como un poco más, como podríamos decirlo, más lindo, vamos a decir, a diferencia de Moodle. Obvio que en Moodle también se pueden subir imágenes y ese tipo de cosas, pero Kahoot tiene como una onda aplicación más divertida. Con respecto a Kahoot, ¿si es amigable para hacer el tema de las preguntas? Sí, en realidad, yo no estoy muy familiarizado con el tema de Moodle, no soy experto en Moodle, eso lo van a ver mañana, mañana va a haber un tercer taller a las 15 horas con Bruno acerca de Moodle y cómo seguir trabajando en el tema de evaluación informativa. Kahoot es sencillo, al tener una cuenta gratis está limitada, vas a tener opciones de hacer una pregunta multilusión o un verdadero falso, y vas generando cada pregunta y vas armando el Kahoot. En realidad no es difícil de armar, puedes armar un Kahoot de 10 o 20 preguntas. Sí, yo creo que Kahoot es más lúdico que te limita los caracteres. Sí, eso no lo tengo en cuenta, no sabía, pero ¿a qué sentido te referís, Jazmín, respecto a los caracteres? No sé si puedes compartir eso. Sí, hola a todos. Yo generalmente uso el Kahoot para hacer las preguntas y respuestas de multilusión o verdaderos falsos. El problema es que cuando vos tenés que completar las respuestas, por ejemplo, hay una cantidad determinada de caracteres. No recuerdo si son 50 y poco, 60 y poco. Entonces, si vos querés colocar un poco más amplio la redacción, no te permite y tenés que acotar mucho. Eso me pasó con respecto a Kahoot. A eso me refiero cuando digo que los caracteres están limitados. ¿Perdón? Ah, perfecto. Eso para la parte de las respuestas. Exactamente, las respuestas. Creo que las preguntas también. Eso para la parte de las respuestas. Las preguntas también. Está limitado. Perfecto, sí, buenísimo. Perfecto, sí, buenísimo. Sí, eso no lo sabía. Seguramente tiene un límite. Ojo, hacer una cuenta gratis está limitado. Kahoot tiene como cierto límite. O sea, tenés opciones, por ejemplo, dentro de la herramienta de trabajar con otro tipo de preguntas, otro tipo de cuestionarios, pero hacer una cuenta gratis solo te deja verdadero, falso o multilusión. Pero bueno, es un poco Kahoot, es un poco eso. Yo creo que eso va a depender de cada uno, de cada docente. A ver qué tienen otras consultas. Gloria preguntó cuando dijiste eso del taller de Bruno. Gloria, no sé qué querías saber del tema del taller de mañana. No sé si querías comentar algo. Bien, Gloria, gracias. Perfecto, sí, mañana hay un tercer taller. Esta semana fue, el martes comenzó Alexi con la parte de diseño. Hoy vamos a ver la parte de medios digitales. Y mañana a la misma hora, a las 15 horas, Bruno va a dar la parte de Moodle. ¿Sí? Perfecto. Bien, con respecto a Kahoot, bien eso, lo que comentábamos. Yo creo que es una herramienta que está interesante y que funciona muy bien. Bien, y la manera de compartirlo es por medio del link. Cada usuario tiene que entrar a kahoot.it, cada estudiante en este caso. Y cuando generas un Kahoot, te genera un código en el cual para poder ingresar a la evaluación, al test, tenés que ingresar ese código y ahí podés participar. ¿Sí? Podemos ahora, después vemos, yo no estoy pudiendo ingresar, pero si podemos, ingresamos un poquito y le muestro Kahoot ahora después. Bien, seguimos. Después, otra herramienta que es un poco diferente, Edpuzzle. No sé si la conocen o se han trabajado con ella. Edpuzzle permite crear videos y añadir en los videos textos, comentarios, colocar preguntas, hacer pausas en los videos para que el usuario tenga que contestar una pregunta para que pueda continuar. Lo interesante de esto es que se pueden utilizar videos de YouTube, por ejemplo. Puedes agarrar un video de YouTube que esté subido y al mismo trabajar y generar como otro video, teniendo en cuenta estos agregados, agregando texto, agregando comentarios, agregando evaluaciones. Tiene una versión gratis limitada. Se pueden agregar imágenes, se pueden agregar audio, se pueden agregar preguntas, como comentaba recién. Y después tiene también un gráfico con aciertos y fallos para poder seguir y para poder ver el resultado final de las encuestas, si agregamos encuestas. Y tiene también la opción de que te muestre la cantidad de vistas del video, por usuario, ¿si? Se comparte por link o también se puede insertar en Moodle como insertamos video de YouTube. Tiene la opción de insertar el video, ¿si? No sé si conocen Spazle, si han trabajado en ella, en esta herramienta. Bien, como que no la conocen un poquito nomás. Bien, como les comentaba, es una herramienta en la cual partís de un video para generar otro video. ¿si? Por ejemplo, yo tengo acá un usuario. Le voy a mostrar algo rápido, ¿no? Tampoco voy a... Entonces, yo tengo este video, que es un video que está subido a YouTube. ¿si? Voy a darle a editar. Puedo cortar el video, por ejemplo. Si quiero cambiar una parte y que no se muestre algo o una parte que a mí no me interesa, lo puedo cortar, lo puedo eliminar. ¿si? Moviendo y eso. Puedo... Creo que voy a apagar el video, si no... Se pueden agregar audio. Voy a bajar el volumen. Se puede agregar... Grabar audio. ¿si? Y se pueden agregar cuestionarios. Preguntas, multiplicación. Esto queda todo en el video. O sea, por ejemplo, puedo hacer que yo, por ejemplo, en el minuto tanto, el video para, hago una pregunta para que el video continúe. Y ese tipo de cosas. ¿si? Y después, una vez que está pronto, pronto nuestro video, se puede insertar, se puede publicar, se puede insertar en Moodle, se puede compartir como si fuera un link, o se puede insertar en Moodle. No, en realidad lo que va a aparecer es como si en el video te va a aparecer una pregunta con botones, si es un verdadero o falso, un botón verdadero o un botón falso, y según lo que apriete puede continuar o no. Claro, queda como un video interactivo, exacto, bien gloria ahí. Queda como un video interactivo en el cual podes, este, agregar la interacción y que, por ejemplo, podes ir saltando en el video y haciendo diferentes cosas. A ver la pregunta de Jazmín, cuando realices las consultas... ¿Puedo responder suficiente al momento? Si, al momento de, en el Puzzlet, al momento de, de contestar, después te queda, te va a generar una base de datos, una base de datos no, te va a generar un listado en el cual que contesta cada estudiante. Si, porque los alumnos para poder ingresar... Bien, perfecto, respuesta de alumnos, si, participantes, si. Tenés que generar, eh, hay una manera de asignar tu clase en el Puzzlet, eso ahora no lo vamos a ver porque es bastante complicado, pero, eh, no da el tiempo, digo, perdón. Este, pero podés asignar todos tus estudiantes y después, cada vez que vayas contestando, te va dando un resultado, te va mostrando cuantas veces el estudiante vio el video, ese tipo de resultados. Si, perfecto. Bien. Bien, y por último, otra herramienta que tenemos, que ya es conocida en UTEC y que muchos de los que trabajan, es Geniali. Geniali es una herramienta, eh, online para crear imágenes interactivas, infografía, presentaciones, videos y juegos. Tiene una versión gratis limitada. Se puede ingresar elementos externos, eh, de video de YouTube, de G-Suite, ingrupará para PowerPoint. Tiene también la opción de trabajo colaborativo, que funciona muy bien. Bien, y Geniali permite, eh, el desarrollo de quiz y evaluaciones con feedback en el momento, por ejemplo, correcto o incorrecto, o un feedback puntual, pero Geniali no registra puntajes o no registra resultados, ¿sí? Es una de las cosas que tiene, eh, un poco de negativo Geniali es eso. En el momento de hacer, eh, evaluaciones, Geniali no genera un registro de puntajes o resultados, ¿sí? No tiene el formato SCORM, vamos a decir, no sé si alguno conocen, pero no estamos a encontrar el tema. Pero al no tener ese formato, no te genera, eh, resultados del usuario, ¿sí? Y también, Geniali se puede compartir mediante link o se puede ingresar por Moodle, ¿sí? Bien, perfectos. Esta era un poco la idea, era hoy repasar algunas herramientas, este, que pueden colaborar o que pueden ayudar en el proceso de evaluación informativa, ¿sí? Entonces, eh, un poco la idea, ahora es bueno escuchar a ustedes si tienen algunas dudas, ver si tienen un comentario o, por ejemplo, puede pasar de que alguno, eh, piensa realizar alguna evaluación informativa de alguna manera puntual y no sabe qué herramienta utilizar, también podemos ver eso, este, no sé qué le parece, están todos con micrófonos activados, Mariana, sí, Mariana, a ver un segundito. ¿Sí, Mariana? ¿Sí, Mariana? ¿Te escuchamos? ¿Hola? Eh, ¿sí, ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ah. Sí. No, es una pregunta para ti o para el grupo, porque yo realmente, este, no, no estoy muy, eh, acostumbrada a usar todas estas herramientas, y me estoy zambullendo ahora medio de apuro, gracias a este problema, pero creo que va a estar bueno, ¿no? Para hacer, por ejemplo, una primera, un primer ensayo, una previta online, o de una, una evaluación, eh, corta, nada muy sofisticado, ¿qué me recomiendas, por dónde? ¿Por dónde me recomiendas, eh, arrancar? Que, bueno, tengo que hacer la semana que viene una evaluación, y nunca usé nada, y, este, ¿por dónde la harías, tú o alguno del grupo que me diga? ¿Por dónde arrancaría? Bien, a ver si alguno del grupo se anima a contestarle, o si no, yo le puedo contestarle. Sí, yo diría que depende un poco si... ¿Me escuchan? Sí. Sí, soy Gloria. Gracias a todos. Este, yo diría que depende un poco si quiere conservar los, los, este, los resultados, o es una evaluación, una auto-evaluación para que los estudiantes sepan cómo van, nada más, para que cada uno sepa cómo va y nada más, o si es una evaluación del curso que tiene que quedar registrada. Depende un poco de eso. A mí el Moodle me resulta fantástico porque tiene una variedad de preguntas que permiten que el cuestionario sea como que variado, porque vos tenés desde múltiple opción, fill in the blanks, match, match de conceptos, así, todo ese tipo de preguntas que como que te lo hacen más divertido, entonces vos podés ponerle cantidad de preguntas, y como no son todas, marque la correcta, marque la correcta, marque la correcta, no es todo así. Vos podés hacer, hay varias preguntas, podés ponerle este tipo de ensayo, respuesta corta, y digo, cantidad de cosas que tiene que son interesantes de utilizar. Y lo bueno que tiene eso es que vos le asignás un puntaje a cada pregunta y a cada respuesta, ¿sí? Y entonces, incluso tiene una cosa bien buena, es que si vos podés, hay una de las formas de preguntar que es, este, vos podés tener una o varias respuestas correctas, y entonces ponele que tenés, le planteás seis respuestas, de las cuatro, de las cuales cuatro son correctas, y entonces le asignás 25% del puntaje de la pregunta a cada una de las respuestas. Entonces, el estudiante que te contestó las cuatro tiene todo el puntaje de la pregunta, y el que te contestó tres tiene el 75%. No sé si me explico, ponele que la pregunta vale 10 puntos, y entonces ahí está muy bueno. Tiene esas cosas. A mí el Moodle, más allá de que cuesta trabajo, como decía Lucas, y que visualmente no es de los más lindos, pero en el momento de ponerse a hacer este, sobre todo cuando tenés estudiantes con un poco más grandes, ¿no? Donde el tema del color y el ruido no, más bien molestan que ayudan. Eso es lo que yo quería aportar. Bien, bien, genial Gloria, buenísimo tu aporte. No sé si de manera te quedó claro, pero sí, genial lo que comenta Gloria. Sí, yo creo que en Moodle tenés la opción de no generar un tipo de pregunta verdadero o falso, siempre. Tenés opciones de generar diferentes tipos de evaluaciones, de Hagan Drop también te creo que tenés, tenés algunas un poco más avanzadas que otras, pero sí, yo creo que capaz que Mariana para una primera instancia probaría con Moodle y vas a generar que esos datos te queden también en la plataforma. Mañana, como te comentaba, mañana va a estar Bruno con eso, si querés participar será interesante para que pueda aprender. Bien, muchas gracias Gloria por el comentario, la verdad genial. Bien, tengo a Alejandro, vamos por parte, tengo a Alejandro que levantó la mano. Era para complementar, concuerdo con Gloria y también como experiencia personal, cuento Mariana, yo hace como 3, 4 años que estoy trabajando con esto y es como muy vasto el repertorio de formas que tienen para presentar evaluaciones de Moodle, de emparejamientos, de múltiple opción y además de eso está todo el tema de si hay retroalimentación inmediata, al cierre, el horario. Tiene muchos detalles, lo que quiero decir es que lleva tiempo agarrado de la mano. Yo recién ahora me estoy animando a salir del múltiple opción y a cambiar el horario de apertura y que es distinto al horario que ellos tienen para hacer la prueba o no. O sea, quiero decirte, hay detalles que llevan un tiempo y creo que en una hora mañana no va a dar. Así que tranqui, ¿no? Es un proceso que comienza ahora si no estás metido, pero que lleva un tiempo. Esto no es para asustarnos, solamente para decir que está buena la herramienta, pero tiene un montón de cosas para aprender y que lo va aprendiendo. Me ha pasado de algunas pruebas por Moodle que tenían que empezar a cierta hora y los estudiantes mandaron un correo de, che, Alejandro, la prueba no está activada en la plataforma. Y bueno, hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas porque hay que determinarlo, ¿no? En la parte de editar los cuestionarios hay cosas a definir que de nuevo llevan tiempo. Era eso, pero creo que sí, es la herramienta más completa. Perfecto, gracias, Alejandro. Sí, sí, clarísimo. Sí, yo creo que en Moodle, eso lo van a ver también mañana con Bruno, pero tiene como una primera instancia que puedes generar algo básico, pero que... Sí, Mariana, me parece que yo me concentraría en Moodle primero y después iría probando si quieres otra herramienta, pero teniendo en cuenta de esto ahora y la urgencia, yo creo que Moodle es muy bueno. Como comentaba, Moodle tiene una opción básica o bastante básica para armar un cuestionario, pero que después podés ir agregándole diferentes elementos o herramientas. Por ejemplo, como comentaba Gloria, de que una pregunta puede tener varios intentos de respuesta, se pueden generar diferentes... podés abrirla tal día y cerrarla tal día. Tiene como muchos elementos más extras que podés utilizarlo o no, eso depende de cada uno. Pero eso sí, mañana seguro lo ven. A ver qué Luca me está escribiendo. Lucas, sí, si querés hablar... Dale, perdón, estaba de navegador y ahora preparando la clase de hoy. No, yo quería hacer una pregunta para la gente que está acá. Primero decir que sí, concuerdo con Gloria. Si bien, como dije al principio, es compleja el tema de Moodle para hacer las preguntas, es algo tedioso las primeras veces, pero después vos podés temporizar preguntas, puede hacer que se ordenen aleatoriamente, no solamente las preguntas que ven los estudiantes, sino también las propias... los propios múltiples choice que tenés. O sea, hay que trabajarlo un poco, pero la verdad que está bueno. Yo quisiera hacer una pregunta respecto de qué plataforma me sugieren y le comento cuál es mi idea. Nosotros, con otro profe que creo que no está acá, y Maxi, somos todos unidades curriculares diferentes, salvo con Maxi, queremos hacer una parte de la evaluación, seguramente muchos de ustedes también lo quieran hacer así, grupal. Yo personalmente había pensado utilizar el Adobe, el Adobe Connect, que tiene la particularidad que yo la utilizo mucho, que es dividir en breakout group, en grupo de trabajo. La pregunta es, nosotros queremos entre, por ejemplo, rápidamente para no sacar mucho tiempo, la idea de entregar ejercicios medianamente complejos en donde le lleve un tiempo a los chicos resolverlo, a los chicos y a las chicas, y luego nosotros con Maxi o Javier, otro profe, pasar por cada grupo y hacer preguntas individuales y grupales. La pregunta es, ¿es el Adobe Connect la mejor solución para eso? ¿O existe alguna otra para esa modalidad de... En vivo. No, no. La idea es hacerlo online, ¿no? En vivo. No mandar esa evaluación para que lo hagan nosotros. En vivo. Sí, mirá, nosotros... No, sí, la idea es online. Sí, sí. Le da el enunciado y le dice, tiene en una hora. En una hora... Hola. Bien. Yo te diría que sí, que Adobe Connect es una herramienta que funciona muy bien en eso de hacer diferenciado el alumnado y poder tener diferentes grupos. Y vos podés ir, siendo anfitrión, podés ir entrando a cada grupo y charlando con ellos al mismo tiempo. ¿Sí? Yo creo que funciona muy bien. Hay otras herramientas. Por ejemplo, está Zoom. Zoom también tiene esa función. Pero si yo te tengo que decir, yo te diría que utilizar a Masado Connect. Zoom hoy en día, después de 40 minutos, se corta. Y haciendo un examen que se esté cortando, me parece un poco complicado. Yo te diría que usarás Adobe Connect. Me parece que es la mejor herramienta para hacer eso. No sé qué te parece, Lucas. Sí, sí. Era que me confirmen eso porque capaz que había algo... Para esta modalidad. Bien. Yo lo... De la que conozco... Claro, exacto. Para algo online. Yo de la que conozco, también está Zoom. Pero Zoom... Tiene esa... 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 Esa negativa... Esa es la restricción de tiempo. Sí. Y si eso se corta, y tenés que volver a... A generar la reunión. Eh... Después, Hangout no te permite... El hecho de la anfitrión y no te permite el hecho de separar así en grupos. El otro que podés hacer... También que se lo podés hacer. Hay que ver cómo se puede manejar. Que vos en Hangout tenga diferentes reuniones por diferentes grupos. Hay cantidad de equipos. O sea... Que tengas un equipo, una reunión, otro equipo, otra reunión. Y que con diferentes... Eh... Docentes vayan ingresando cada uno. O sea, lo podés hacer también. No sé si me entendí... Eh... Quedó clara la idea. O sea, como que vos en Hangout tenés... Si son un... Son cinco equipos. De cinco personas. Tenés cinco reuniones diferentes. Y vas ingresando a cada reunión. Interactuando con ese estudiante. Mientras ellos tienen reuniones separadas, ¿no? Eso sí, lo podés hacer... Perdón. Lo podés hacer en Hangout. Pero me parece que es más complicado. Porque tenés que estar saliendo de una reunión. Entrando a otra. Si son más docentes, lo pueden hacer. Pero lo veo como más complicado en ese sentido. Yo en este caso te diría Do Connect. Permite compartir pantalla... Sí. Meet permite compartir pantalla. Exactamente, sí. De cada estudiante o compartir pantalla de... De... De docente. No. Meet no tiene pizarra. No. Eso tiene... Adobe Connect no tiene pizarra. Podés compartir... De Meet podés compartir pantalla. Podés compartir un documento. Podés compartir algo puntual. En el cual en ese sentido sí se puede... Se puede trabajar. Después había alguien que había levantado la mano. No sé si fue... Azmín que había levantado la mano para hablar. Eh... Si alguien tiene alguna duda o algo. No. Puede ser. Siéntense libre de hablar. Sí, yo diría que depende un poco si... Creo que fue Azmín que había levantado la mano, ¿no? ¿Me escuché? Eh... Si alguien tiene alguna duda o algo. Si, Gloria. Si, también como dice Marcelo, te podés entrar en una pizarra y compartir pantalla con la pizarra. Si, también. En Hangout. Si. No sé si Gloria o Hamini van a comentar algo. Ah, bien Gloria. Jeje. Si, yo te escuché también tu voz. Eh... No sé si Hamini también iba a hablar. Jazmín. Eh... ¿Tienes una duda? Si. 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 un comentario, alguna duda, quiere hacer una pregunta, creo que está bueno que comenten sus experiencias con respecto a esas evoluciones. Sí, hay varios enanitos que viven adentro de las compu.